Mujer Maravilla, 1984 En 1984, Diana Prince entra en conflicto con dos formidables enemigos. El hombre de negocios, Maxwell Lord, y su amiga convertida en enemiga, Barbara Ann Minerva, mientras se reencuentra con su interés amoroso Steve Trevor, regresado a la vida gracias a una gema creada por una deidad que concede todos los deseos, pero a un precio muy alto, y la cual Lord quiere poseer a todo costo. Para nosotros esta película fue promedio, y por eso le hemos dado 2 estrellas de 5. Aquí les presentamos unos datos de esta película. Mujer Maravilla, 1984, es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje Mujer Maravilla, creado para DC Comics. Es la secuela de la película Mujer Maravilla del 2017. Este nuevo film está dirigido por Patty Jenkins y está protagonizada por Gal Gadot, actriz israelí de 35 años como Diana Prince, Chris Pine, actor estadounidense de 40 años en el rol de Steve Trevor, Kristen Wiig, actriz estadounidense de 47 años como Barbara Ann Minerva, y Pedro Pascal, actor chileno de 45 años como Maxwell Lord en los roles principales. La película tuvo un estreno en varios países el 15 de diciembre del 2020 a través de la plataforma virtual DC Phantom, estrenándose el 25 de diciembre del 2020 en Estados Unidos y Canadá bajo la distribución de Warner Brothers Pictures, y también fue emitida digitalmente en HBO Max en la misma fecha. En los mercados internacionales que no tienen HBO Max, se estrenó en los cines en un horario escalonado a partir del 16 de diciembre del 2020. Muestra crítica La historia de esta película es técnicamente original, al tratarse sobre un superhéroe del universo de DC Comics, pero no así la trama, que tiene que ver con una gema creada por una deidad que concede los deseos pedidos a un alto costo, y como es mencionado aún en la misma película, es idéntico al mito popular de la pata de mono. Así pues, la trama no es original. Las actuaciones para nosotros son decentes, pero muy lejos de ser excelentes. Chris Pine, Pedro Pascal y Kristen Wiig actúan bien en sus papeles, pero no así Gal Gadot. Su actuación deja mucho que desear. Ella hizo un mejor papel en la primera película del 2017. Realmente nos parece que Gal Gadot no es muy buena actriz, y nos preguntamos el por qué la están considerando en la película a producirse en el rol de Cleopatra. Definitivamente, ella no es una Elizabeth Taylor. Las escenas dentro del centro comercial nos parecieron exageradas, con actuaciones de los extras que se notaban falsas y creadas, con una falta total de realismo. Hay partes de acción en la película, pero son sumamente risibles, netamente ilógicas y exageradas, y algunas de ellas sin razón de ser. Por ejemplo, Diana salva a un par de niños de ser rollados, pero ¿no se han preguntado cómo no murieron por el exceso de violentas volteretas que dan en brazos de la Mujer Maravilla? ¿Qué nos dicen sobre el avión invisible? El avión mostrado es un avión de entrenamiento de poco alcance. ¿Cómo llega a Egipto sin reaprovisionamiento de combustible? ¿Dónde aterrizan en Egipto? ¿Cómo llegan de regreso a Estados Unidos desde Egipto justo en el momento adecuado? Sí, es una fantasía, pero no se pasen. No somos espectadores, sin cerebro para pensar. Después, nos muestran a una Mujer Maravilla vestida en una armadura que según dicen es indestructible, pero es destrozada por su amiga convertida en un ápice depredador con garras. Cheetah. ¿En serio? Hasta acá la película realmente olía como la mona Cheetah de Tarzán. Mal. Para colmo, la armadura la hace ver a la Mujer Maravilla como un canario dorado y nada más. Da pena. Como verán, la película de verdad no nos gustó mucho y hay muchísimo más que criticar, pero no queremos aburrirlos. Si tienen dos horas, 35 minutos para invertir, véanla. Si no, piénselo bien. Es vuestra sincera opinión que la película del 2017, La Mujer Maravilla, fue mucho mejor que esta producción mediocre y promedio. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.